Hola amigos, ¿cómo están? Un saludote, bienvenidos a otro video aquí con su comandante Sonrix Hoy les traigo la chiluda del Chileseco, el Teniente Chileseco Ese teniente que me hizo que se me cebara Que, la neta, este... Ana, es una chiluda muy especial, la verdad Y pues tiene que ver algo con mujeres y algo con operaciones en Michoacán Así es que quédate aquí en este video para que lo disfrutes Y escuches la chiluda del Teniente Chileseco Y Chileseco, comandante, si usted está viendo esto Sabe que ese día por poco y me da un cáncer en mis huevos por su culpa Así es que vamos al video Y bueno amigos, ¿de qué se trata la historia del Teniente Chileseco? En realidad no tiene mucho que ver el Teniente en la historia, en esta chiluda Más que nada es una historia mía Que yo pasé y viví al lado de este Teniente Porque yo estaba encuadrado en su sección ¿Cómo empieza todo esto? Todo esto resulta ser que es en una sección Que andaba yo en Michoacán Andamos de operaciones en Michoacán Fue la vez que nos robaron todos el equipo Y una vez, creo que ya la conté una vez en una chiluda Nos robaron todo el equipo, el abastecimiento a la comida, el equipo Todo, 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 nuestras casitas de campaña Todo, un grupo de malandros Y bueno, esa es la historia Pero fue en ese, precisamente en ese lugar Ya teníamos tiempo, era en Zamora Ya teníamos tiempo en esa operación Y como salíamos a veces a cuidar pueblitos Y nos íbamos a veces a las fiestas de esos pueblitos Entonces, a veces conocías mujeres Espero no meterme en problemas por esta chiluda Pero a veces conocías mujeres Y entre todas esas mujeres, a veces Algunas las citabas para que fueran a la base A platicar, a jugar matatena A jugar dominó, jugar ajedrez Todas esas cosas que uno hace Cuando uno cita a una mujer Bueno, pues esta ocasión Andábamos en un rancho, en un pueblito de Jacona Me parece que es en Jacona Y ahí en el centro de Jacona Que es un jardín parecido a este Pero muy bonito el centro de Jacona Por cierto, un saludo a toda la gente de Michoacán En especial a la gente de Zamora y Jacona Conocí a un grupo de muchachas Que eran como tres muchachillas Tres morros así Una flaquita, una machaparrita Y así pues diferentes Y empezamos a platicar con ellas Se querían tomar una foto con nosotros Pues evidentemente Uno forro Dijeran ahí El soldado forro Pues se toma la foto Y la verdad Ah Simón Si Vale Lo que si nos debe de hacer Es prestarle el arma No antes de tomar fotos tampoco Pero prestarle el arma Eso si ya no Porque vi por ahí en algún video Que alguna Algún elemento Creo que era infante Le prestó el arma Al de Como se llama el grupo este Al grupo este Que anda de famoso El grupo codiciado O como se llama O grupo firme Bueno pero yo no le presté el arma Yo nada más me tomé la fotografía con ella Y ya Entonces intercambiamos números de teléfono Ella y yo Y mi amigo el peli Con otra Y así pues intercambiamos números El chiste es de que ya empezamos a mensajear con ellas Y nosotros normal En nuestro trabajo Salíamos a patrullar A hacer nuestros Nuestras actividades Que hacíamos ahí De tanto que platicábamos Una ocasión Le dijimos a las muerdas Oigan que si nos vienen a visitar No pues que si Que no se que Que si vamos Y este Todavía me acuerdo Que la base Donde estábamos Era una Donde estaba una pista de aterrizaje Y atrás de esa pista de aterrizaje Había un pequeño baldío Vale Unos cuantos metros de baldío Y atrás de ese baldío Había como un Tipo Como central de abastos Más o menos Porque había varios Locales así de Donde vendían como Pues cosas Este No se Semillas Chiles En otros vendían verdura En otros vendían fruta En otros vendían comida Y así 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 Diferentes plásticos Una central de abasto Chiquita Bueno Entonces Como no teníamos donde ir Y hagan de cuenta Que en la base Donde estábamos En la pista de aterrizaje Ahí en la pista No se podía muy bien Nos íbamos para donde estaban Las bodeguitas estas Y ya en la noche Ya estaba todo desocupado Ya nada más estaban Las lámparas Entonces me acuerdo Que al señor De un local de Chiles Le pedimos un Un local Le pedimos No nos puede prestar Su local La noche vamos a hacer Una fiesta aquí Con unas morras Ah si Ahí está la llave Nada más le cierras Nada más arriba Dice Hagan todo lo que quieran Allá arriba Y aquí abajo Pues tengo la mercancía Pero si suben allá arriba Y allá hay mesas Hay sillas Allá pueden conectar música Lo que quieran Ah no pues Nosotros bien contentos Que porque vamos a hacer Una fiesta ahí En el local de los Chiles Y va pues Nos la prestó Y ya en la noche Si si llegaron las morras Y pues hicimos ahí Un pequeño party Hasta el señor me dijo No hay una colchoneta Cualquier cosa que ocupe Nada más No me van a dejar Un desmadre No 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 si Bueno Estuvo chido ese día Pasó Todo bien Todo normal Después de tanto tiempo De uno andar en operaciones Todo Esas cositas te desestresan Y esa vez Nos dieron permiso Si nos dieron permiso El Chileseco nos dio permiso Y ya estuvimos ahí un rato El teniente Chileseco Perdón Nos dio permiso Y ya estuvimos un rato Y todo bien conviviendo Pero Después yo conocí A otra muchacha Una güera Güera Muy guapa la verdad Grande Ya estaban Estas morras Tenían como 19 20 años Por ahí así más o menos Pero esta muchacha Ya tenía como unos 25 27 O sea ya estaba más grande Y se veía No la verdad Estaba muy 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 bien Esa mujer Bueno Entonces yo la cité Y como yo ya había pedido permiso Al teniente Chileseco Ya no le quería pedir permiso Otra vez Porque sabía que no me iba a dar A pesar de que era buena onda El teniente Chileseco Era flexible Pero no No que no abusara Así me entiendes Entonces como que Yo dije No manches Yo quiero ver esta morra Y ahora Y si le pido permiso Me va a decir No otra vez Sonris No manches Acaban de venir una Si ya quieres Otra vez Dos tres días Y no aguántate Güero algo Y la muchacha Que esta güera También yo la conocí Por ahí patrullando Empezamos a mensaje Y me dijo Es que yo no puedo Casi yo no voy para allá Para Zamora Casi Pero voy a ir Nada más Exclusivamente A verte Nada más a eso voy Vale no Pues ya pidió permiso En su trabajo Y todo Chiste que llegó Como a las cinco O seis de la tarde Porque todavía se veía Así había luz Y les digo Entre los locales Estos de la central De abastos De ahí Y la pista Ahí hay un baldío En medio Pero en ese baldío Este Había Pues había lugares Allí Lugares Nomás así Donde se podía estar Ahí sentar uno Y todo Entonces me acuerdo Que me dice Ya estoy aquí ¿Dónde es? Y le digo Estás ahí En los locales Y bueno Vete a la esquina De los locales Y ahí en la esquina De ahí se ve La entradita Para la pista Ah sí, sí Ya la vi Ya estoy aquí Ok ahí voy Entonces como yo Ese día no iba a salir Preparé todo Yo no iba a salir A ningún lado Iba a estar nada más ahí Este Pues ya nomás A mi antigüedad Le dije Es que hay antigüedad Voy a ir a hacer esto Pues voy para allá ¿Vale? Para que sepas dónde estoy Y cualquier cosa No me voy armado Nada Me fui desarmado Así nada más Mi tocado Mi uniforme Y sobre así me fui Ya la vi que salió Ah qué onda Hola ya Ya llegaste Sí Yo me salí Hagan de cuenta Que de donde están Los dormitorios Me salí como si nada Así como cualquiera Como no tienes nada que hacer Pues te sales ahí Y en la parte de atrás Había como que unos lavaderos Donde nosotros lavábamos ropa O sea Podíamos andar por toda esa área Sin problema Nada más para ir a comprar algo Si había que pedir autorización Bueno Yo me salí de ahí Como normal Como si no fuera en ningún lado Ya la recogí No Vente Y la jalé para el baldío Y había un caminito en el baldío No Pues allá me metí con ella Ahí estábamos platicando Y todo Y ya la cosa se estaba poniendo buena Cuando De repente Escucho unas hierbas ahí Como que Chichichichich Ahora qué pedo Y yo volteaba así No No veía nada Y no Pues ya Continué ahí otra vez Y se escuchaban otra vez Como que caminaban, dije, ah cabrón ¿Quién andará por acá? Porque gente se metía Ahí luego a hablar por teléfono o algo Pero yo me metía hasta el fondo, hasta el fondo Hasta el fondo del baldío, donde yo sabía Que no me iban a ver, entonces yo dije, ok Los que están hablando por teléfono o algo están ahí, pero dije Se me hace que alguien me vio que me metí Y ya vienen de chismosotos a ver si alcanzan a ver Este, una no por en vivo, ¿no? Bueno Ya cuando estaba yo ahí De repente, si le sé que era un Teniente alto, yo creo que me daba como uno Setenta y nueve, un ochenta, un ochenta y dos No sé, alto, flaco, flaco Por eso le decían chile seco, y narizoncillo Narizoncillo, güero, 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 güero Bueno, comandante chile seco Se pasó de lanza, la neta, si estás viendo eso Se pasó de lanza, ya estaba yo Bien emocionado que, pues Otra vez a darle gusto al gusto Cuando en eso salen unos matorrales Y me dice, ¿qué pasó, Sonrix? Joder, su madre No, ya me cachó Y saben una cosa Yo todavía estoy pensando, porque Me vieron unos cuantos militares Cuando ella, se metí con ella Y siento que uno de esos compañeros Son unos chismosos que han venido Comandante, el Sonrix trae una morra ¿Sí le dio permiso? No, no, no Sí, se metió con una morra para allá ¿Qué casualidad? Me dice, mira Cuando me vio me dijo Sonrix Digo, ¿qué pasó, comandante? Le dije, le dije a la morra Espérame, donito Dice, ah, pues ahí andaba yo Por aquí caminando Y te encontré Vine a hablar por teléfono Más que me metí por aquí No, es cierto, hombre Ni siquiera se metió por la veredita Que ya estaba marcada Se metió por atrás unos arbustos Por eso yo no lo veía Y por allá andaba entre las ramas Entre todo eso Bueno, pues ya el chiste Que me encontró ahí Y ya, este, le digo No, pues A ver, espérame Le dije a la morra Espérame, déjame Voy a ir a ver qué Y ya fui Con él Y me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no pediste permiso? Ni nada No, es que la neta Me cayó de sorpresa Y ya sabes Uno queriendo resortearle todo el tiempo Me cayó de sorpresa Y pues no, no, este No me dio tiempo Ahorita iba a ir a pedir la actualización No, ya súbete Que vas a ir a una escolta Ah, Juan, te denme chance La neta Ya está aquí la morra Viene de lejos No, no, no Ya súbete Este, vas a ir a una escolta Te vas a ir con el capitán Y yo así, no Pues ya, ni modo de decirle Ah, ándale No, pues ni que fuera mi Su mamá de uno Uno, sí Ah, ándale mamá Ándale, no Pero el teniente, pues no Juan, no, pues está bien Pues ya Pues nada más déjame despedirla No, sí, dile que ya Que se vaya Porque ya Ahorita en diez minutos Sale, sale, sale Se escolta con Con el capitán Pero eso fue nada más Él pudo haber mandado a cualquiera No era necesaria que yo fuera Simplemente él lo que quería Era dejarme con Con el dolor de panza Que los hombres sabemos De qué se refieren Y hacer la maldad Y me hizo la maldad Y se me fue viva la paloma Entonces le dije No, sabes qué Que pues me tengo que ir Dice, para eso me hiciste Venir hasta acá Para más perder mi tiempo Y que no sé qué Y se enojó toda la morra Y dijo, no, ya me voy Y digo, oye Pero otro día nos vemos No, ya no Yo creo que ya no Y se fue Y después ya no me contestaban Ni nada Y yo dije No, si se pasó De lanza pinches Chileseco donde quiera que estés Te pasaste de lanza Antiguidad Antiguidad no va Porque es teniente Pero neta te pasaste De lanza Chileseco Bueno Y esa es la historia amigos La historia que pasé Una de las historias Que pasé con el teniente Chileseco No sé qué les había parecido Les haya gustado No les haya gustado Estuvo cortita Yo lo sé Pero pues nada más quería Que ustedes supieran Ay Lo que el comandante Chileseco Le hizo Al comandante Zondax Lo dejó Este Vestido alborotado Y con los kiwis Bien hinchados Bueno amigos Pues muchísimas gracias Por haber estado aquí Por favor ayúdenme Suscribiéndose Yo sé que Las visitas ahorita En el canal Andan bajas No nos vamos a agüitar Vamos a aguantar posición Pero con su ayuda Pero con su ayuda de ustedes Pues Con su ayuda Ay cabrón Están aumentando agua de arriba Con su ayuda de ustedes Pues podemos levantar Este canal Nuevamente Y si ustedes quieren Que este canal se levante Pues solamente necesito De su apoyo Y de su ayuda Así que amigos Nos vemos Hasta la próxima Con la fuerza del vendaje Venceremos Ahí disculpen La luz Yo sé que de esta forma Habiera estado mejor Pero Pues no tenía donde ponerlo Así es que Vámonos con la fuerza del vendaje Venceremos Bye bye Bye